Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a dar una introducción sobre el control automático de procesos y vamos a ver también diversos conceptos básicos que involucra este tema para que lo puedas entender bien desde cero. Así que considero que lo primero es entender que es el control automático de procesos y te voy a dar una definición un tanto informal, ¿no? Pero que te va a dar una idea. Esto es una técnica que te va a permitir mantener en un valor deseado alguna variable de tu proceso. Por ejemplo, supongo que tienes un reactor químico que quieres que opere siempre a 80 grados, ¿no? Entonces con un lazo de control, con un sistema de control, lo que tú vas a lograr es que siempre esté a 80 grados, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, para empezar debemos de tener alguna configuración dentro de nuestro proceso que revierta cualquier cambio que se pueda presentar ante nuestra variable de estudio. En este caso, ¿qué estamos diciendo de la temperatura del reactor? Si se eleva más de lo deseado la temperatura, pues debemos de tener una chaqueta de enfriamiento, ¿no? Por la cual va a circular algún fluido que va a absorber la energía que libere el reactor, ¿no? En forma de calor. Por lo tanto, pues cuando la temperatura se eleve más de lo indicado, ese fluido va a empezar a circular y pues va a absorber el calor y listo. Tú podrás decir, ah, pues ya, listo, ¿no? De acuerdo al proceso es la medida que yo voy a tomar y listo. Ahora el detalle es que esa medida debe de actuarse hasta que ocurra algún cambio, ¿no? Mientras, ¿no? O sea, mientras el proceso no pase de los 80 grados, ¿yo por qué lo voy a enfriar, no? O sea, lo voy a empezar a enfriar hasta que pasen los 80 grados. Entonces empieza un primer detalle, ¿no? Tendría que estar alguna persona ahí sentada viendo a la máquina, ¿no? Esperando a que se eleve la temperatura y para decir, ah, ahora sí, le voy a abrir a la válvula que permite el flujo del fluido de enfriamiento para que se nos enfríe el reactor, ¿no? Pues sí, podría sonar lo más simple, pero no es conveniente ni operativamente ni económicamente. Económicamente no, porque tendría que haber una persona por cada máquina. Imagínate en una línea de producción, ¿no? ¿Cuántas máquinas no debe de haber? Entonces, pues no, no es factible eso. Y aparte, pues como buenos seres humanos, supongamos que, pues hay que abrirle a la llave esa o a la válvula, más bien, para que fluya una cierta cantidad del fluido de enfriamiento. Vamos a decirle agua, ¿no? Para que fluya tantita agua. Bueno, pues de acuerdo a qué tanto se eleve la temperatura del reactor, va a ser la cantidad de agua que nosotros vamos a permitir que pase, ¿no? Entonces, eso lo vamos a controlar por una válvula. Imagínate que lo hiciera un ser humano. Bueno, pues le abriría tantito y diría, a ver, ¿esto sirve? No, sí, le voy a abrir más, le voy a abrir menos. Esa tarea la puede realizar también un dispositivo electrónico de una manera mucho más veloz que un ser humano, ¿no? Entonces, si el control lo hiciera una persona, pues diría que es un control manual. Pero cuando el control lo realiza un dispositivo electrónico, se dice que es un control automático. Muy bien, en este ejemplo, pues ya mencioné de forma implícita todos los elementos que conforman un sistema de control. Un sistema de control también es llamado un lazo de control a todos los dispositivos que se añaden al proceso para efectuar la acción de control. El primer dispositivo que hay que añadir al proceso es un sensor, un sensor transmisor. Ese sensor va a medir la variable de interés, temperatura, presión, lo que sea. En el caso de la temperatura, que es la que estamos analizando en este ejemplo de reactor, puede ser un termopar, ¿no? Entonces, ahí está el termopar midiendo la temperatura. Esa lectura se la tiene que mandar a un dispositivo llamado controlador que va a decidir, ¿no? Qué hacer. Pero para que se la pueda mandar, esa señal, esa lectura, debe de estar pegado el sensor a un transmisor porque muchos sensores nada más toman la lectura y ya, ¿no? Dice 85 grados y ahí se queda, ¿no? No, esa lectura se la tienen que mandar al controlador y esa va a ser a través de un transmisor. Ya, ok, ya gracias al transmisor llegó la lectura del controlador. Ahora sí el controlador se va a poner a pensar, ¡Ah, mira, podemos hacer esto para que la temperatura baje, ¿no? Ah, pues, y esa idea se la va a mandar al elemento final de control, que es el que se va a encargar de efectuar el cambio como tal para resarcir la variación que tuvo nuestra variable de interés, nuestra variable del proceso, ¿no? En este ejemplo, entonces, ¿quién podría ser el elemento final de control? Pues la válvula, ¿no? Porque esa válvula que va a permitir el flujo del fluido de enfriamiento se va a activar, te decía, ¿no? Hasta que la temperatura pase más de lo aceptado, ¿no? Entonces, el qué tanto le voy a abrir a la válvula para saber qué tanto se va a enfriar mi proceso, lo va a dictar el controlador, ¿no? Y el dispositivo que va a efectuar el cambio es la propia válvula, ¿no? En función a qué tanto abra yo la válvula, va a ser qué tanto se enfríe el proceso. Entonces, bueno, ahí están los tres elementos principales de un lazo de control y cada uno efectúa una acción fundamental. El sensor hace una medición, el controlador toma una decisión y el elemento final de control hace una acción, ¿no? Así que, bueno, ahora que ya sabemos esto, también podemos mencionar cuatro conceptos bien importantes para ya mencionar a cada cosa por su nombre. El primero es el término de variable controlada. La variable controlada es la variable que deseamos controlar. También se puede llamar variable de proceso, como lo hemos estado mencionando. ¿Quién es nuestra variable de proceso o nuestra variable controlada? Pues la temperatura del reactor, ¿no? Es lo que yo deseo mantener en un valor deseado. Y hablando de valores deseados, el valor de referencia, el valor en el que yo quiero que se quede mi sistema, mi proceso, es el set point o la referencia también, precisamente, ¿no? En nuestro ejemplo, esa referencia era de 80 grados Celsius, ¿no? Pero también puede ir cambiando la referencia respecto al tiempo. Ahorita vamos a ver eso. Pero bueno, ese es el set point, el valor deseado que yo quiero que tenga mi variable controlada o de proceso. Tercer término que también es muy importante, perturbación. Una perturbación va a ser todo aquello que afecte a mi variable controlada, ¿no? Ya decíamos que la variable controlada es la temperatura del reactor en nuestro ejemplo. Bueno, ¿qué puede afectar a la temperatura del reactor? ¿A que ésta aumente más de lo deseado? Bueno, puede ser las condiciones ambientales, ¿no? Puede ser las condiciones de entrada, la composición que tenga ese fluido, la temperatura de entrada, etcétera, ¿no? Todas esas cosas que van a afectar a que mi proceso se desvíe de su comportamiento ideal, pues va a ser una perturbación. Y tenemos un cuarto concepto que es variable manipulada. La variable manipulada es justamente esa variable que yo voy a poder mover, que el controlador va a desear mover, para remediar el cambio en la variable controlada. En nuestro ejemplo, si lo que deseábamos cambiar era la temperatura, ¿cómo lo hacíamos? A través de abrir o cerrar la válvula que permite el flujo de fluido de enfriamiento a través de la chaqueta. Por lo tanto, la variable manipulada será el porcentaje de abertura que va a tener nuestra válvula para hacer pasar el fluido de enfriamiento. Fíjate, todos estos conceptos son, pues, básicos, pero si nadie nos los explica, pues no agarramos bien la onda, ¿no? Ahora bien, el control puede tener dos finalidades. Una puede ser un control regulatorio, que es como el del ejemplo que te estoy diciendo, ¿no? Que es el set point o la referencia, es un valor único. Es decir, yo quiero que el reactor se quede en 80 grados y tan tan. Si entra algo que hace que cambie, yo tengo que hacer lo posible para que vuelva a estar en 80 grados, ¿no? Y ese tipo de control se llama control regulatorio. Hay otra finalidad que puede tener el control, que es un servocontrol o control servo, ¿no? Que va a hacer que la principal perturbación sea el propio set point. Es decir, el set point va a ir cambiando respecto al tiempo. Esto es muy común en reactores de tipo batch, en los cuales, en reactores cerrados, en los cuales la temperatura debe de ir cambiando respecto al tiempo. A lo mejor al minuto 1 quiero que esté a 55 grados, pero al minuto 10 a 60 y a la hora en 62, ¿no? Entonces va a ir cambiando respecto a un comportamiento ya definido y eso va a afectar a que la variable controlada también vaya cambiando. De ahí que decimos que la principal perturbación es el propio set point, ¿no? Porque va a provocar que la variable controlada vaya cambiando. Pero ojo, esto es lo que se desea, ¿no? O sea, se desea que efectivamente vaya cambiando el valor de mi reactor o de lo que sea que esté controlando. Bien, también es importante entender cómo se van a comunicar el sensor con el controlador, bueno, sensor transmisor con el controlador y el controlador con el elemento final de control, ¿no? Que en este caso decíamos que era una válvula. Pero también, ojo, no lo había mencionado, también puede ser una bomba, por ejemplo, que mande con más o menos presión algún fluido, etcétera. Varía de acuerdo al proceso. Generalmente, te repito, es una válvula, pero bueno. Bueno, ¿cómo se van a comunicar? Existen tres principales tipos de señales para que se puedan comunicar estos dispositivos, que es una señal neumática, una señal eléctrica y una señal digital. Si la señal es neumática, va a enviar una señal, por lo general, de tres a quince sillas. Si es una señal eléctrica, por lo general, le envía una señal de cuatro a veinte miliamperes y si es digital, va a enviar una señal de tipo discreta. ¿Qué quiere decir esto de que, por ejemplo, en la señal neumática vaya de trece a quince sillas? Bueno, pues esto quiere decir que te lo pongo en la señal que iría del controlador a la válvula, ¿no? Esto quiere decir que si manda una señal de tres sillas, esto quiere decir que sería como un cero por ciento, ¿no? Mientras que si manda una señal de quince sillas, sería el cien por ciento. ¿El cien por ciento de qué? Entre el controlador y la válvula, sería de qué tanto le vas a abrir a la válvula, ¿no? Lo mismo entre el sensor y el controlador. Los sensores tienen una escala de medición. Por ejemplo, supongamos, es un ejemplo, ¿no? Que solo va a medir el sensor de cero a cien, en grados celsius, ¿no? Por lo tanto, el valor menor de señal sería para cero celsius y el valor mayor sería para cien grados celsius, ¿no? Entonces, así se van a comunicar. Y en algunos casos debe de haber algún cambio o por la configuración del proceso entre una señal y otra. Y en esos casos se emplean dispositivos llamados transductores. Un transductor, por ejemplo, puede convertir una señal neumática a una eléctrica o viceversa. Bien, otra cosa importante es que el cómo van a ir ubicados los lazos de control dentro de un proceso en general se cuenta con un plano que vamos a llamar diagrama de tuberías e instrumentos abreviado como DTI en español o en inglés PID de Pipes an instrumento en instrumento diagrama. En ese diagrama nos muestra cómo va cada lazo de control a través de un proceso y además cómo es la señal que se manda de un instrumento a otro, ¿no? Del sensor al controlador y del controlador al elemento final de control. Además, cuenta con una abreviatura específica para cada instrumento que nos indica qué clase de instrumento es y qué es lo que mide, ¿no? Pero bueno, eso ya corresponde a instrumentación como tal pero quería hacer también el comentario. Ahora bien, el control se puede implementar de diversas formas, ¿no? Ya mencionamos cuáles son los elementos, cómo se comportan, etcétera. Pero no siempre es sólo un sensor, un controlador y un elemento final de control. Puede haber dos o más sensores, dos o más controladores, etcétera, en diversas posiciones de nuestro proceso. Mientras más sofisticado sea el control, más costoso va a ser, pero más eficiente también va a ser. La opción más simple, más barata y más eficaz es un control por retroalimentación. Esta es la estrategia más común. Así le vamos a llamar estrategias de control y la más común es el control por retroalimentación. El cual consiste en que la perturbación que afecta a mi proceso va primero a afectar al proceso, valgase la redundancia. En el caso que hemos mencionado del reactor, primero, la perturbación va a hacer que se eleve la temperatura más de lo normal y de inmediato el sensor va a decir ¡Ah! Ya se elevó la temperatura de mi proceso o la variable controlada de mi proceso, hay que hacer algo para revertirlo y ya entra en acción el lazo de control. Tú dirás, ¡Ah! Bueno, pues es algo rápido. Pues sí, de hecho, por eso te digo que en la mayoría de los procesos no es necesario meter tantos controladores ni sensores y así porque pues con detectar de a simple vista ¿no? que hubo un cambio ¿no? pues de inmediato se va a poner a chambear. Sin embargo, hay algunos procesos que son más específicos ¿no? o que también de acuerdo a la dinámica característica del proceso se va a tardar más tiempo en llegar a un estado estable ¿no? Lo que se busca es llegar otra vez a la estabilidad del valor deseado. En algunos procesos se va a llegar tarde que temprano al valor deseado ¿no? Pero lo ideal es que lo haga rápido ¿no? Y en algunos procesos eso lleva mucho tiempo por lo tanto hay que ahora sí sofisticar más el sistema de control y el control la estrategia por retroalimentación no va a ser suficiente ¿no? En esos casos tenemos el control en cascada el control feed forward y otros más que se ven en cursos más avanzados de control y algo bien importante es de que ocupe la estrategia de control que ocupes siempre la base tiene que ser un control por retroalimentación ¿por qué? Porque por ejemplo existe algo llamado control feed forward ¿no? que cuando tú detectas que hay una perturbación muy recurrente por ejemplo tú detectas que ya de siempre la temperatura de alimentación viene muy alta ¿no? entonces tienes un lazo de control desde la entrada para remediar esa perturbación en específico ¿no? pero lo que hace el control por retroalimentación es aliviar cualquier perturbación no solo una en específico ¿sí? el que tengas el control en una variable en una perturbación en específico te ayuda a remediar un problema frecuente ¿no? pero puede haber alguna otra perturbación pues anormal a tu proceso atípica ¿no? que también se debe hallar solución ¿no? y para eso el control por retroalimentación siempre te va a ser efectivo ¿no? entonces nunca hay que dejar de lado ese control y por eso siempre se parte de ahí ¿no? aparte de que es el más simple y pues ya dijimos que también el más efectivo ¿no? bien para finalizar quiero que entendamos en qué parte entre las matemáticas al juego este del control y para ello hay que remontarnos al controlador ¿el controlador qué es lo que hace? va a medir qué tanto se desvía la variable del proceso o la variable controlada del setpoint ¿no? va a medir ese error ¿no? y pues lo ideal es que como habíamos dicho al inicio ¿no? lo hiciera por prueba y error ¿no? abre y cierra en este caso la válvula hasta llegar a un valor deseado ¿no? pero en muchas ocasiones esa prueba y error se va a tardar mucho tiempo ¿no? como lo haría un ser humano entonces es necesario que ya vaya preconfigurado a las necesidades del proceso para que lo haga en el menor tiempo posible ¿no? el chiste es de que el controlador lo haga rápido ¿no? que se tarde como un ser humano ¿no? entonces como ya debe conocer previamente cómo se comporta el proceso pues hay que configurarlo con ciertos parámetros ¿no? y esos parámetros se van a obtener a partir de modelar matemáticamente el comportamiento del proceso esos modelos matemáticos se obtienen de balances de materia y energía que seguramente ya llevaste esa materia pero ojo esos balances tienen que ir en estado no estacionario o transitorio o dinámico como le quieras mencionar en esos balances lo único que cambia es que el término de acumulación ya sea de materia o energía si existe y ese término es una derivada con lo cual los modelos van a ser ecuaciones diferenciales ¿no? y tú podrás decir ay pero que necesidad de complicarse bueno pues se tienen que representar así porque si lo haces en estado estacionario pues ninguna propiedad va a cambiar o sea por ejemplo van a entrar 5 kilos y van a salir siempre 5 kilos pero si entran 5 y salen 4 las propiedades se va a empezar a acumular algo ¿no? debido a que algún cambio que está pasando ¿no? entonces el hecho de incluir ese término de acumulación va a permitir mostrar cómo cambian las variables a través del tiempo y esto a partir del modelo matemático de cambio del proceso vamos a poder obtener los parámetros de configuración del controlador a esta tarea de modelar con ecuaciones matemáticas un proceso se le llama modelaje y en muchas ocasiones la resolución de estos modelos involucra la computadora con métodos numéricos que requieren muchas cuentas pero la computadora lo hace rápido lo cual se va a llamar simulación en esto del control siempre hay que partir de un modelo matemático hay que hacer la tarea de modelaje para llegar a un modelo que describe el proceso para posteriormente aplicar algo que conocemos como transformada de Laplace que no es nada más que una herramienta que nos va a permitir expresar esas ecuaciones pero de una forma más simple a través de álgebra cuando yo aplico la transformada de Laplace en gran parte de las funciones que existen pues llego a algo mucho más sencillo algebraicamente que puedo manipular y esa expresión algebraica en términos de la transformada de Laplace me va a dar información acerca del proceso antes de inclusive resolverlo entonces bueno todos esos detalles se van a ir viendo más adelante pero entonces en conclusión para qué son necesarias las matemáticas pues para configurar al controlador y que no se tarde tanto en responder entonces bueno espero que este video te haya servido para entender a grandes rasgos en qué consiste el control de procesos y sin más por el momento nos vemos en un próximo video en un próximo video